Hola amigos, me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Omar y soy maestro de artes con Junior Players y Dallas ISD. La semana pasada les pedí que observaran a alguno de sus familiares en casa y que pudieran ver cómo es que cada uno de ellos camina. También les pedí que escogieran a uno de estos familiares, ya sea su mamá, su papá, su hermano, su hermana, su abuelo, su abuela y pudieran imitar la forma en que esta persona camina. ¿Pudieron hacer este ejercicio? ¿Sí? ¡Excelente! En nuestra clase anterior hablamos de cómo guiarnos al caminar con alguna parte de nuestro cuerpo porque como actores tenemos tres herramientas. ¿Recuerdas cuáles son? La primera que es el cuerpo, la segunda que es la voz y la tercera ¿cuál es? Muy bien, la imaginación. Pues el día de hoy vamos a enfocarnos en nuestra segunda herramienta que es la voz. Pero antes tenemos que ver qué hay en nuestra maleta del actor. ¿Tienes contigo la tuya? ¡Excelente! Vamos a abrirlas para ver qué es lo que nos tiene preparados. Un lápiz. ¿Saben? A veces cuando abro mi maleta no entiendo por qué están ahí algunos objetos, pero esta vez creo que tengo bastante claro por qué está este lápiz aquí. Por ahora lo voy a poner en mi bolsillo y lo utilizaré después. Así como hemos estado calentando nuestra primera herramienta que es el cuerpo en los episodios anteriores, también es muy importante calentar nuestra voz, calentar nuestra cara para que cuando actuemos todos nos puedan entender lo que decimos. Así es que vamos a comenzar estirando los músculos que están en nuestra boca. ¿Necesitamos música otra vez? Yo creo que sí. Música para ejercitarnos, por favor. Excelente. Muy bien, ahora háganme un favor y colóquense en el centro del escenario. Bien. Ahora quiero que hagan la cara más grande que puedan hacer. Ahora vamos a hacer la cara más chiquita, más chiquita que podamos hacer. La idea es que cuando les pida que hagan su cara grande, abran sus ojos lo más posible, su boca lo más posible que puedan. Y cuando les pida que hagan su cara chiquita, se sientan como que están exprimiendo toda su carita, como si acabaran de comerse un limón. Ok, vamos a hacerlo juntos esta vez. Acérquense al televisor. Vamos a hacer la cara grande. Ahora cara chiquita. Es muy importante que entiendan, cuando les pido que hagan su cara grande, su cara chiquita, que exageren todos los movimientos en su cara lo más posible. Exagerar significa que haces todo más grande que lo normal. Ahora vamos a darnos un ligero masaje en nuestros cachetes. No, sí. Quizás se sientan chistosos, pero les prometo que esto es lo que hacen todos los actores profesionales antes de salir al escenario. Ok, ya que tienen sus cachetitos y su cara bien relajada, vamos a estirar los músculos de la boca con nuestra lengua. Pero no podemos hacerlo nada más así. Vamos a utilizar nuestra imaginación. Así es que vamos a pretender que tenemos un chicle y que lo vamos a sacar del bolsillo. Mastiquen. Y recuerden, todo lo tenemos que hacer exagerando. Así es que, mastiquen. Ok. Ahora, saca tu lengua así. Ahora, vamos a pasar la lengua por la parte de adentro de nuestros labios, así. Haciendo círculos. Estiren bien esos labios. Muy bien. Ahora, vamos a calentar nuestra voz con un ejercicio que se llama la sirena. Vamos a practicar con nuestra voz grave. Nuestra voz grave es cuando está en el plano más bajo. Y vamos a practicar también con nuestra voz aguda. Y nuestra voz aguda es cuando nuestra voz está en la parte más alta. Ok. Fíjense bien y escuchen cómo lo hago yo primero y luego lo hacemos juntos. Ok. Empezamos con la grave. Vamos a hacerlo juntos. Empezamos con lo grave. Una, dos, tres. Vamos a hacerlo una vez más juntos. Recuerden, comenzamos con la voz grave. Y terminamos con la voz aguda. Y también pueden utilizar sus manos. Comenzamos. Una, dos, go. Ahora que nuestra cara está relajada y nuestra voz está relajada, hagamos algo que a mí me divierte mucho. Trabalenguas. Repite después de mí. Noten cómo estamos aún exagerando todo lo que decimos. Recuerden, exagerar es hacer más grande que de lo normal. No estoy diciendo pop, bob, gag. Estoy diciendo pop. Vean cómo le doy más energía a la última P. Pop. No es pop, es pop. Ahora hazlo tú. Pop. 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 Ajá. Bob. Tit for tat. Dad. Gag. Muy bien. Ahora vamos a hacer este trabalenguas. Repite después de mí. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Una vez más. Tres tristes tigres. Tragaban trigo. Tragaban trigo. En tres tristes trastes. En un trigal. Tres tristes tigres. Tragaban trigo. En tres tristes trastes. En un trigal. Vamos a hacerlo una vez más. Y recuerden, todo es exagerado. Tres tristes tigres. Tragaban trigo. En tres tristes trastes. En un trigal. Tres tristes tigres. Tragaban trigo. En tres tristes trastes. En un trigal. Muy bien amigos, pues esto es un calentamiento vocal. Me gustaría que antes de que tomen estas clases, puedan hacer sus calentamientos que hemos estado aprendiendo. Ya sabemos que el primero es nuestro cuerpo. Y es el calentamiento físico. Y ahora ya sabes también lo que es el calentamiento vocal de nuestra segunda herramienta, que es la voz. Para que cuando ustedes ya entren a sus clases, ya estén bien relajaditos de su cuerpo y bien relajaditos de su voz y listos para actuar. Como mencioné al principio, nuestro objeto de hoy, el lápiz, va a ser de mucha ayuda. Esto es solamente si quieres retarte a ti mismo. Puedes colocar el lápiz en tu boca así y repetir los ejercicios que acabamos de aprender. Muy bien amigos, esto es todo por la clase de hoy. Espero que haya sido de ayuda y también espero verlos aquí la próxima semana donde aprenderemos a construir nuestros propios personajes. Hasta entonces, cuídense, lávense las manos y sean felices. Adiós.